¡Ay, qué bonito desde Costa Rica! Nos llega un talentazo musical, señores, señores. Viene sonando fuerte, ¿eh? Se empieza a escuchar rudo acá en México, bien, bien. Con un sonido que le está rompiendo, está con nosotros Mau Madrid, vocalista del grupo Entre Líneas que anda presentando su sencillo, en sencillo. O sea, Malibu, para no hacerme más bolas. ¿Cómo está usted, compañero? Hola, Fernanda. Qué bueno, qué bueno. Es un placer estar aquí acompañándolos por primera vez. Muy, muy contento, ilusionado. Y bueno, sí, estamos muy, muy felices de todo lo que está pasando en México. Obviamente, para nosotros, México es la meca del entretenimiento de Latinoamérica y siempre es lindísimo saber de ustedes que les guste nuestra música y cada espacio que nos dan, estamos mil veces agradecidos. Qué lindo. Oye, esto es ya un camino tuyo en solitario. ¿Es temporal o se piensa regresar a la banda? ¿O cómo es esto? Cuéntanos. No, te cuento. O sea, en realidad, seguimos trabajando como entre líneas. Lo que pasa es que regresé yo a ser el principal compositor de la banda, el principal líder de la banda. Siempre seguimos sacando las canciones como entre líneas, pero sí estamos muy, muy ilusionados de esta nueva etapa porque ya yo como que tomé el mando del proyecto y estoy 100% contento haciendo canciones nuevas, haciendo muchísimas cosas nuevas. Qué bonito. Oye, ¿habrá cambios de ritmo, de sonido o seguirá siendo el sello de ustedes? El mismo entre líneas, seguimos con todas, seguimos con lo mismo y estamos muy, muy ilusionados y muy contentos. Oye, ¿y cómo es la escena por allá en tu tierra? Hay mucho bullarengue, baile, la gente es así, muy apoyadora. Más o menos, en realidad, Costa Rica está empezando un poco la escena, estamos un poco en pañales, pero tenemos muchísimo público de Colombia, de Argentina, de Chile y de México sobre todo, así que eso nos tiene muy, muy ilusionados y muy contentos. Hagamos una vaquita y vamos todos a echar guateque para que se acabe de prender por allá la escena, maestro. Bueno, oiga, qué bonito. Y entonces, Malibú es lo más reciente. Malibú es lo más reciente de entre líneas, es una canción un pop muy contagioso, con mucha energía, que habla de esas noches donde la pasas increíble, que no sabes ni qué fue lo que pasó, te despierto al día siguiente y dices que resaca, que, ¿cómo dicen ustedes? Cruda. Cruda. Qué bien la pasé y lo repetiría mil veces. Entonces, de eso habla Malibú, de esas noches que son inolvidables, que la pasamos increíble. Ay, oye, te veo ya muy bien armado, échate una rolita aquí para toda la gente del almohadazo casero. Vamos, vamos con el almohadazo casero, esto es un pedacito de Malibú. Órale, venga. Viene, viene. ¿Qué pasó? La noche de anoche, dime, solo no recuerdo bailando. Desde yo se llego, sé que la pasé bien, pero no sé, porque tengo todo el cuerpito a la cara, con dibujos en bailo, no puedo recolarlo. Tomamos esta tarde, sigue preocupada tu padre, diré si tienes con tu madre, me van a odiar. ¿Cómo quieres que me calme? Mi casa está hecha un desastre, pero volveré a repetir. Otra noche en Malibú. ¡Qué bonito! ¡Ya queremos bailarle, hermano! ¡Qué maravilla! Oye, ya está en todas las plataformas, las redes, ya tiene video, no, ¡qué tranza! Sí, estamos muy, muy felices del video, lo hicimos con un súper director aquí en el Parque de Diversiones de Costa Rica, tiene una historia súper linda, es como una botarga que anda sola y triste por la vida, como un bichillo, y se enamora en un parque de diversiones y empieza a tener como contacto con una chica, y de eso se trata el video, también es un video bastante, bastante vacilón, lindo, una historia súper interesante, y bueno, los invito a todos a pasar a ver el video, a nuestro canal de YouTube. A ponerle like, a ponerle corazonchito. Exacto, unos comments por ahí también, y estamos ya en todas las plataformas, Malibú es nuestro nuevo sencillo, en México se está escuchando Malibú como cinco veces más que en Costa Rica, que siempre ha sido una historia. Pues es que aquí somos un chorro más, compañero. Oye, ¿hay planes para venir a tocar aquí a México? Sí queremos, queremos tocar pronto, la última vez que tocamos fue hace tiempos, banditos de pandemia, que estuvimos en el Vive Latino por allá, y bueno, yo creo que ya toca, o sea, el público lo está pidiendo, tenemos que organizar algo, ojalá para por ahí de agosto, agosto, que bajen las calores. Está caliente, aquí también, pero sí, estamos ilusionados, también vamos para los premios Miau de MTV, ahora en agosto. ¡Qué chido! ¿Con qué tema? ¿O como banda? No, vamos como invitados, como banda, a ser parte de la gala, de la entrega, y bueno, ojalá podríamos coordinar para hacer un show por ahí. Sí, de una vez, de una vez más, Esther, qué bonito, qué felicidad, y qué bueno que ya estás nuevamente al mando, y con las composiciones, van a ir soltando material, así como Malibú, no sé, cada seis semanitas, cada mes, o cómo. Exactamente, de hecho, bueno, inicialmente, hace unos años, lanzamos nuestro primer álbum, que hicieron disco físico, y todo lo que conocíamos anteriormente, los mayores de 30 años, y ahora tenemos casi que nuestro segundo álbum listo, cada canción está lista, después de Malibú, tenemos cinco canciones listas para salir, y probablemente va a ir saliendo, como cada dos meses, por ahí, cada seis semanas. Perfecto, hay que estar pendientes, cómo están en las redes, y en las plataformas, compañero. Nos puede encontrar como entre líneas, con una sola palabra, sin espacios, así estamos en todas las redes, busquen la que tiene el cosito azul, el chiquito azul. La verificación. Exacto, porque hay muchísimas otras cosas de entre líneas, ahí, que nada que ver con nosotros. Capaz que llegan a una página 3X, un OnlyFans, una cosa así. Exacto, exacto, pero entonces, se nos pueden buscar, estamos en todas las plataformas, siempre muy pendientes de lo que nos escriben, de toda la gente linda, que nos apoya, y bueno, para que vayan a escuchar Malibu, y todas las canciones de entre líneas, estamos seguros, que les va a encantar. Muchas gracias, Miquel Ma, un abrazo a todo el equipo, y por acá los esperamos, bye, bye. Y muchas gracias, nos vemos. Le cambien.